y qué tal amigos lo prometido es deuda estamos aquí en su canal de televisión enseñarte porque vamos a hacerlo paso a paso pues bien estamos conectados y estamos bien deliciosos porque vamos a aprender sobre la teoría del color y recuerde que estamos haciendo pruebas esto es una prueba y ustedes díganos cómo nos están viendo de dónde nos están siguiendo porque aquí en su canal enseñarte vamos a empezar a aprender desde la teoría del color el recorrido cromático la aplicación de la pintura y diseño pues hoy estamos haciendo una prueba esto no es más que una prueba y queremos que ustedes nos miren y nos digan cuántas personas nos están siguiendo que quieren aprender porque vamos a arrancar desde ceros totalmente como empezamos a aprender sobre la teoría del color amarillo 12 del día 6 pm que es el rojo y 6 am que es el azul pues bien nosotros estamos muy felices muy contentos por hacer este canal parte hoy estamos solamente de prueba esta es una prueba ya vamos ya estamos haciendo conexiones de luz los el sonido que están escuchando ahí el simón que tocó que encerrarlo pero todo todo lo estamos haciendo para que ustedes nos sigan paso a paso y si ustedes tienen que escribirnos en él y comunicarse con nosotros lo pueden hacer miren esto es lo que vamos a aprender en nuestro canal de youtube enseñar lo vamos a hacer paso a paso pues bien vamos a aprender la aplicación de la pintura criss cross ponceado y frotado colores complementarios el siena los colores el siena los colores que son supremamente complicados de hacer que son los sienas el siena natural el siena tostada el siena de sombra si todos estos colores los colores grises como salen como salen como aplicamos la pintura en criss cross ponceado y frotado pues ustedes comuniquense con nosotros y conéctense desde cualquier parte del mundo en su canal enseñarte un espacio para que ustedes aprendan paso a paso ya estamos conectados estamos haciendo pruebas hoy es nuestra primera prueba de esto ya les vamos a subir un videito sobre lo que hemos trabajado de la teoría del color pues bien sigan y de verdad hoy estamos haciendo una transmisión de prueba este es en su canal enseñarte y los espero para que sigamos aprendiendo hoy es una transmisión de pruebas muchísimas gracias por estar ahí pendiente de nosotros y mañana los espero ya a las 4 de la tarde hora colombiana y nos vamos a conectar para aprender paso a paso hacer un una plataforma como la que nosotros queremos hacer con ustedes en vivo es un poquito complicado pero ya para mañana la tendremos lista porque desde hoy nos ponemos a trabajar para ustedes para mí es un placer tenerlos y que nos sigan en este su canal enseñarte un canal para aprender paso a paso muchísimas gracias y nos vemos mañana hoy fue una entradita de prueba muchísimas gracias nos vemos mañana chao chao